Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner Bien, pues este vídeo va a ser un poco de vídeo de salseo porque, bueno, es lo que más os gusta Resulta que miro las estadísticas y cuando hago una opinión concreta o reflejo mis sentimientos de una forma mucho más vehemente pues esos vídeos tienen muchas más visitas o sea que os debe gustar mucho el salseo o bueno, igual puede ser también que os gusta conocer una opinión personal en vez de circunscribirnos a un vídeo concreto en que explique una cosa de programación o alguna cosa de sistemas o algo de COBOL se lo puedo... lo entiendo perfectamente pero bueno, pues nada, sin más preámbulos hago este vídeo porque, bueno estoy haciendo una serie de correos electrónicos de muchísima gente, cada vez más gente se ponen en contacto conmigo porque quieren hacer una serie de... pues que quieran empezar en el tema y, oye, me parece una cosa estupenda pero bueno, la verdad es que llego un momento en el que estoy bastante... bastante abrumado con todos los correos que recibo entonces, claro, llega un momento en el que ya no... no doy más de mí porque al final entre pitos y flautas suelen ser correos... la mayor parte de la gente son gente muy educada y, bueno, oye, quieren... oye, pues qué libro me recomiendas o qué tutorial me recomiendas oye, y estos vídeos tal y cómo podría conseguirme un ASO 400 o, oye, quiero montar un Hércules oye, ya lo... y claro, el tema es que, bueno al final, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? al final ocurre que hay un montón de gente pero un montón de gente que me termina preguntando siempre lo mismo siempre lo mismo y son preguntas que están de sobra respondidas tanto en los vídeos como en los comentarios y se da circunstancia que al final a mí me pasa una cosa y es que terminan pagando justos por pecadores y os voy a poner un ejemplo de una persona que creo que es argentina pero que vive en Alemania entonces, pues bueno me pidió consejo para una serie de máquinas que la ha comprado ha comprado un HMC ha comprado una máquina Power quiere poner en marcha un entorno también para poder aprender RPG y tal y cual y bueno, pues al final, ¿qué es lo que pasa? que como... que yo en ese sentido he juzgado mal a esa persona porque pensaba que era una persona pues que, como el del resto que muchas veces sin haber leído nada sin haberse informado siquiera de la arquitectura sin haber siquiera tenido una mínima investigación sobre el entorno pues se lanza a la... a la compra de segunda mano de una máquina Power de una HMC y claro, luego tiene dudas a la hora de conectarla porque, oye, ¿cómo va esto? ¿cómo funciona esto? ¿cómo se conecta este cable aquí? ¿por qué no me funciona esto? ¿por qué no me funciona esto otro? y a ver, vamos a ver yo en ese sentido yo lo primero que quiero hacer en este vídeo es pedir disculpas a la persona que me contactó porque yo... mis formas no fueron las adecuadas y aunque no me exime el hecho de que me venga todos los días 10, 20 correos de gente que no tiene ni la más remota idea y que ni siquiera se molesta porque es que los ves venir son gente son gente que ves venir o sea, son gente que dices no, es que mira es que... mira, me he comprado una S-400 si quiere empezar a programar en RPG ¿qué hago? yo, chico, pues, a ver no te vamos a hacer contacto conmigo o sea, ¿qué pretendes? ¿que yo te monte un curso con Zoom o con TeamViewer o con Skype y te vaya explicando cómo programar? no, no, o sea las cosas no funcionan así entonces, claro hay un... no sé si por... o porque me estoy haciendo mayor o porque las nuevas generaciones se lo dan todo hecho y quieren el éxito fácil y rápido y lo que sea y hay gente que no vale para esto o sea, hay gente os lo voy a decir o sea, es mi opinión, ¿eh? es mi opinión y puedo estar equivocado pero yo os digo una cosa hay mucha gente que no vale para programar o no vale para manejar este sistema la gente tiene que enterarse de que hay ciertas cosas a las que por nuestra situación actual o por nuestra situación económica o por nuestra situación genética no podemos a mí, por ejemplo, mira una de las cosas que me jode un montón y os lo digo aquí claramente es que yo, por ejemplo tengo una mente muy poco analítica es decir soy una persona que trabaja en sistemas llevo toda la vida montando superordenadores pero sin embargo para programar soy un zoquete estoy aprendiendo ahora utilizando programas de terceros que me ayudan como por ejemplo Luis Martínez con su curso de Cobol 6DB2 o Rafael Gómez que es otro argentino que también me ayuda con su Cobol para S400 pero cuando él por ejemplo pone un GoTo cuando se supone que está prohibidísimo no se puede poner un GoTo porque de lo que se trata es hacer una programación estructurada ¿no? y los GoTo es algo que no no se lleva bien porque al final pierde ese hilo del programa yo por ejemplo soy incapaz de mirando ese programa a ver ¿cómo quito ese GoTo para hacer la programación estructurada? no me no tengo no tengo cabeza para hacerlo o sea bien porque me está haciendo mayor o bien porque mi mente no es tan analítica o no tiene la predisposición para poder trabajar en programación entonces a mí se dan mejor otras cosas como por ejemplo todo lo que es IT la infraestructura IT redes comunicaciones AS400 montajes actualizaciones mantenimientos diseño de CPD diseño eléctrico diseño de aire acondicionado diseño de plataformas de alta disponibilidad diseño de sistemas de la orientación ininterrumpida todo eso se me da de fábula pero sin embargo me cuesta un montón programar y no te digo nada cuando ves estos programas estos últimos procedimientos de Luis por ejemplo que en un programa que hay ya 500 o sea ya hay 5000 líneas ya seguir el programa ya lo de seguir el programa yo o sea me cuesta mucho más entonces claro una persona que ya tiene una predisposición para programar lo tiene muy sencillo porque lo lee ah pues mira modifico esto aquí quito esto aquí pongo esto aquí yo lo que suelo hacer y como yo un montón de gente cuando tiene que tocar un programa es copy paste o sea yo sé que este módulo funciona y como en otros vídeos he puesto he puesto otros vídeos como por ejemplo cómo funciona cómo se llena un subfichero bueno pues voy a coger ese procedimiento de llenar un subfichero y cada vez que quiera mostrar un subfichero me voy a copiar el procedimiento a mi programa que quiero que tenga un subfichero y cambiar las variables oportunas para que muestre lo que yo quiero que muestre pero el desarrollo interno de cómo se llena el subfichero cómo se crean los cursores cómo se hace el open close fetch no sé qué tal para llenar el subfichero eso ni le voy a tocar porque para mí eso es magia porque no entiendo muy bien por qué funciona eso bien porque no me han dado la formación adecuada o bien porque mi mente poco analítica no me permite no me permite discernir por qué se ha hecho de esa manera y no de otra cuando se supone que creo que todos sabemos que los lenguajes de programación si de una cosa se distinguen es que para hacer la misma cosa se pueden emplear diferentes funciones o diferentes formas de acercamiento para llegar a la misma solución entonces claro ¿por qué se ha elegido esta opción y no la otra? pues eso es algo que yo nunca sabré responder porque no lo conozco entonces ¿a dónde quiero llegar con esto? a dónde quiero llegar es que al igual que yo soy un zopenco con la programación hay gente que es muy zopenca en otras áreas pero no se da cuenta de que lo es entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando me viene una persona oye que me he comprado un power 7 con este modelo y esta HMC y esto no sé qué y tal y claro no me funciona y yo chico ¿qué quieres que haga yo? o sea para empezar ¿por qué has comprado ese modelo? eso para empezar si lo que querías es un power 7 para poder meter una Lepar con IBM o sea con el S400 para poder trabajar con el S400 porque no te has ido a comprarte un power 720 y no te has ido a comprar un power 750 que un 750 es un nodo de computación y un nodo de computación concretamente para Aix o sea está pensado con un firmware de Aix o sea que no vas a poder instalar en tu puta vida un S400 en él porque la máquina no está preparada está capada por firmware para poder ejecutar única y exclusivamente cargas de computación para Aix ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que pasa? que al margen de que una persona tenga interés en adquirir un hardware para poner en práctica lo que aparece en mis vídeos cosa que agradezco un montón y se demuestra que es una persona que tiene ganas de hacerlo muchas veces te encuentras con esa contradicción y yo tantas ganas tienes de hacerlo que ni te has molestado en leer en leer los Redbooks los Redpices los System Builder de IBM para que te digan exactamente cómo qué tipo de máquina es la que tienes que instalar y un largo etcétera de posibilidades y claro eso es a mí lo que llevo peor entonces claro de 100 correos que recibo de gente que mira os voy a ser sinceros o sea no tiene ni puta idea claro me envían correos para que yo le solucione la papeleta y yo no estoy para solucionar la papeleta a nadie es decir yo corro por mi trabajo ¿vale? y solucionar semejante papeleta a mí me lleva un montón de tiempo y dinero que ahora mismo no estoy dispuesto a poder invertir y no lo digo porque no sé porque seáis topencos sino porque es que no habéis tenido esa predisposición desde el minuto uno a ver qué es lo que queréis montar lo primero qué es lo que queréis montar no sé si quiero un Pogo 7 con un HMC pero ¿por qué te vas a ir a comprar un HMC? ¿por qué necesitas un HMC? si lo que necesitas es una máquina con una partición de AS400 y para eso hay máquinas que se venden stand alone y hay un montón de máquinas en Ebay que ya vienen con el sistema operativo del AS400 precargado luego entonces la tienes en bandeja coño compra esa y no te pongas con rollos de HMC o sea un HMC un hardware management console tiene sentido cuando vas a conectar muchas máquinas power para administrarlas desde un único punto de administración pero si vas a probar hacer programas COBOL dentro del AS400 todo eso te sobra entonces a ver al margen de que tú quieras montarte un Lamborghini o sea si para aprender a programar necesitas un 600 pues empieza por un 600 y luego ya tendrás tiempo de evolucionar y con esto no le estoy diciendo a esta persona que a ver tenía mucho criterio y tal lo que es que sí que hizo una compra que yo me pareció que no había estado bien documentada entonces ¿qué es lo que pasa? yo no sé si con este canal estoy dando una impresión equivocada a toda la gente que lo sigue que lo sigue que encima no os riáis pero de los vídeos yo veo las estadísticas todos los meses y veo que solo un 10% de los que ven los vídeos son suscriptores el 90% restante no está suscrito y a mí eso me penaliza muchísimo a la hora de ponerme cuando hagas una búsqueda de Cobol o de AS400 ¿por qué? porque a ver somos 5300 cosa que agradezco mucho y para un canal nicho como el mío me parece que ha sido una pasada pero es que podemos hacer 15.000 o 20.000 suscriptores y eso me permitiría estar mucho más arriba en las estadísticas de búsqueda etcétera y tal pero bueno no me lo ponéis fácil yo tampoco puedo poner una pistola en la cabeza a nadie para que suscribas de hecho tampoco busco eso ¿vale? o sea lo que es que me interesaría que la gente estuviera mucho más suscrita al canal porque daría mayor visibilidad para así que la gente pueda pues eso hacer sus pinitos empezando a programar o trabajando con Hércules o trabajando con ZOS o con lo que fuera ¿de acuerdo? pero bueno que me voy por las ramas lo que ocurre aquí es que yo creo que hay una imagen muy equivocada de como los usuarios perciben el canal porque yo veo dos perfiles diferenciados aquellos que hacen preguntas con conocimiento de causa con cierto criterio porque yo no lo explico todos los vídeos porque yo también tengo un fallo y es que muchas veces doy por sentada ciertas informaciones que igual no tendría que dar por sentadas porque el problema realmente está en que yo si doy por sentada alguna cosa y por eso si no lo entendéis pues hoy es justo que explique la razón por la que por la que no he explicado esa parte porque yo la consideraba obvia pero igual para cuartos no es nada obvio el asunto entonces pues bueno lo explico sin ningún pero es que luego está otro perfil que es el perfil de oye mira que es que que quiero que no me funciona el TCP y IP chicos si la solución de tu problema está un comentario más abajo tuyo es que ni siquiera te has molestado en leer los comentarios de otra gente que tiene el mismo problema que tú yo lo que no voy a hacer es explicar 35.000 veces lo mismo ahora lo que siempre hago es leer comentarios ya hago respuestas casi de monosílabos porque no porque no puedo perder el tiempo y el problema es que se me está llenando no por vosotros por la mayoría hay una cierta porción de personas que ni están suscritas ni nada que hacen preguntas del género bobo lo siento es que sois hay gente que es muy boba muy estúpida entonces chico es que este canal no es para ti porque si no eres capaz de de entender lo opio de la informática pues entonces chico ahí yo no puedo ayudarte no te puedo ayudar y no te estoy insultando sino es que hay gente que no conoce sus propias limitaciones lo siento hay gente hay gente de todo tipo y hay gente más inteligente y hay gente más retardez y a mi el problema es que yo me quedo con los comentarios retardez que son una minoría en comparación pero es que son los que más preguntan porque son retardez entonces retardez lo quiero decir en el buen sentido de la palabra no lo digo de forma no lo quiero decir de forma despectiva pero si que es cierto que cansa que cansáis que sois gente que no os habéis tomado ni una hora para leer un puto redbook que os explica la introducción de la S400 y de donde viene la arquitectura y cuáles son los modelos que ahora mismo hay en el mercado cómo se instalan las cosas cuáles son las matices de compatibilidad entre si yo quiero una cabina de discos y quiero un almacenamiento a ver qué discos puedo poner aquí y qué otros discos es que ni os habéis molestado leer nada de eso y pretendéis que con un hierro ¡hala! ¡pum! ¡hala! ¡Urchi, haz tu magia! Lo siento iros a la mierda lo siento no tengo tiempo que perder no tengo tiempo que perder entonces claro a ver por eso me toca un poco la moral el hecho de que haya gente que no entienda esa diferencia entonces claro al final la paciencia no tiene un límite porque al primer comentario pues le respondes educadamente bueno yo trato de responder educadamente siempre al comentario número 100 que preguntan lo mismo chico pues al final te mando a tomar por culo y no es porque no es por ti sino porque es que he recibido 99 comentarios restantes y tú has justo has tenido la mala suerte de que te responda de mala manera y muchas veces y por eso también este vídeo es un poco de disculpa hacia la persona que se puso en contacto conmigo porque el tío sí el tío al final me explicó en el segundo correo que tenía pues eso ya me explicó que tenía cierto criterio que había elegido las cosas de aquella manera yo ya le dije que no estaba bien elegido el tío ha aprendido y bueno tiene cierta tiene ciertos conocimientos de Aix y que hace una serie de cosas con Linux que me parece genial perfecto pero a ver pero luego resulta que se surge una contradicción porque porque luego preguntan cosas y digo tío tú realmente sabes todo esto y me estás preguntando sobre este tema que este tema lo tenías que tener superado porque esto es lo más básico que te puedes encontrar y sin embargo tú me estás preguntando temas de no sé qué y tienes una duda sobre esto de aquí y dices no, aquí no me cuadra no me cuadra o sea yo estoy tratando de disculparme que yo la he tomado con él en una situación en la cual yo ya estaba con mucha presión porque ya os digo recibo decenas de correos la gente averigua mi correo y me están enviando un montón de de temas yo no puedo responder a toda esa gente y hay gente que sí que pregunta con criterio y a eso les doy prioridad y a la gente que no pregunta con criterio pues no les ya ni les respondo y entonces ¿qué es lo que pasa? que me envían un segundo correo oye que es que mira que es que mira que el mes que viene entro a trabajar en una empresa y necesito una máquina S400 con cobol y todo para poder practicar y yo chico a mí que me cuentas tus problemas a mí tus problemas me la traen floja lo siento o sea vas a entrar en una nueva empresa a trabajar de cobol pues enhorabuena pero es que entras a trabajar en una empresa para programar en cobol sin tener ni puta idea porque me estás preguntando cosas para que tú puedas practicar tu cobol en tu casa antes de poder entrar en la empresa y pues te das cuenta de la boca del lobo en la que te vas a meter y en la que te van a pillar porque te van a pillar porque tú en un mes no puedes coger una S400 aprendértelo de memoria y empezar a programar en cobol y hacer programas de gestión de almacenes es que eso es imposible no es posible no es posible y hay gente que se cree que sí y entonces y eso es lo que a mí más gracia me hace porque porque yo que tengo una mente que no es analítica que le cuesta un montón de entender entender un programa es que me pongo en la situación de ellos y es que es que te tienes que reír si no saben no tienen ni puta idea de nada y se va a meter en una empresa oye que ojalá que de puta madre vas a trabajar de cobol oye estupendo pero te van a tener que formar porque no tienes ni puta idea y no lo vas a arreglar comprando una S400 en Neva y te lo aseguro eso sí si de ahí a un año no solo ves mis vídeos sino también te has leído la biblia de cobol o te has leído o te has ido a Udemy a hacer un montón de cursos o de cobol y has ido generando tu mente analítica y has empezado a entender los procedimientos joder ahí enhorabuena me quito su perro pero es que eso no lo haces en un mes ni en dos ni en tres ni en seis meses lo haces un programador de cobol que tiene unos sueldos de seis ceros son sueldos de persona que lleva 20 años 20 años puliendo su su expertise entonces claro se lo rifan pero aquí es como todo un programador que lleva un año trabajando para cobol y no tiene ni puta idea porque un año no aprendes prácticamente nada más que copiar y pegar como hago yo ahora con los procedimientos no vas a ganar un sueldo de seis ceros ni muchísimo menos vas a ganar pues lo mismo vas a ser un junior igual de ahí a cinco años veremos si eres una persona que realmente tiene una mente analítica y entiende los procedimientos y los mejora y los mejora entonces te puedo asegurar que tú llegarás lejos pero si eres un mindundi que hace copiar pegar de los procedimientos quito pongo esta variable aquí y tal ¿a dónde vas a llegar? pues vas a ser un programador del montón del montón si no te han despedido antes por haberla liado parda porque no conoces los aspectos de la work porque has definido mal un procedimiento como aquí en otro vídeo que puse del chico este que decía que los procedimientos hechos en CICS una mierda pues era una mierda porque los que programaron en su día eran mierda de programadores entonces una persona a la que pagas con cacahuetes solo puede contratar monos pero es que un mono no va a convertirse en un senior si sigue con esa mentalidad por lo tanto este vídeo lo he querido hacer un poco para a ver que hay que poner los pies en la tierra que hay gente que es capaz que está muy capacitada para programar y hay gente que está muy capacitada para poder manejar un mindframe para poder operarlo para manejar el SMS el RackF el CICS el DB2 pero son años de experiencia no lo aprendes viendo cuatro vídeos míos joder es que yo o sea y la gente va con ese talante que dices chico yo no sé en qué mundo vives pero estás o sea tú estás desubicado completamente y te van a dar tortas te van a dar tortas en la empresa y te van a decir que eres un incompetente y vas a tener que tratarte tu orgullo y no ser un millenial y ponerte a llorar porque ahora vamos o sea yo no sé qué tal asunto con la juventud pero el tema del éxito fácil y que se lo den todo hecho yo no sé a mí mi padre me enseñó lo que es la frustración y cuando eres pequeño tienes que aprender a vivir con la frustración porque no eres el número uno en todo no puedes serlo es imposible y cuanto antes des cuenta de ello mejor vas a poder manejar tus bazas de cara al futuro porque a una persona que toda la vida le han le han dicho que es el puto amo sin serlo el día que alguien externo le diga que es un mierda pues se va a agarrar una depresión de cojones mira que no soy que no soy psicólogo pero es que esto yo creo que lo entiende todo el mundo y en mi canal lo veo veo que hay gente que tiene cierta predisposición que solo con es que solo con leer su comentario ya le ves venir que es una persona digo este tío le falta un hervor le falta un hervor con todo el respeto te lo digo le falta un hervor le van a dar tortas porque está diciendo unas cosas está preguntando unas cosas me estás preguntando cosas de AS400 sin tener ni puñetera idea de lo que es un AS400 primero empieza empieza por lo más básico o sea nadie empieza a construir una casa por el tejado por el amor del cielo no, no yo quiero yo quiero estar ya construir el último edificio porque porque nada porque mañana entro a trabajar y voy tengo que darlo todo en la entrevista de trabajo tengo que ser un experto en Cobalt 6DB2 pues te vas a llevar a una desilusión que se va a cagar la perra porque así no funciona el mundo y va a ser este mundo en el que hay ciertas peleas por lo tanto yo creo también que no sé si si yo de forma de forma totalmente involuntaria he dado a entender que hay muchísimo trabajo en Cobalt 6DB2 porque hay muchas hay muchas empresas que se dedican que trabajan en Java y hay muchas universidades que a la gente la forman en Java en Cobalt no forman a nadie entonces claro hay un gap importante de oferta y demanda a la hora de trabajar en Cobalt pero entonces claro tienes muchas más posibilidades de entrar a trabajar en una empresa de programador de Cobalt que dejaba porque de Cobalt hay poca gente y dejaba sobra gente pero una cosa es eso y otra cosa es que tienes que entender que tienes que aprender Cobalt y tienes que ser muy bueno programando en Cobalt entonces si eres bueno programando en Cobalt y tienes una mente analítica que ha evolucionado esa mente durante años de experiencia creando procedimientos y haciendo programas en Cobalt como se tienen que hacer entonces te puedo asegurar que tendrás tu vida solucionada eso es lo que yo quería decir en otros vídeos pero coño lo primero es aprender lo básico y lo básico no es solo ver mi canal y ala venga vamos a una entrevista de trabajo que es que yo flipo con comentarios con un tío que dice no no es que mira es que el mes que viene empiezo a trabajar de programador y me puedes dar algún algún curso rápido de Cobalt y te pago lo que haga falta tío ni en un mes estando 10 horas diarias durante los 30 días podrías aprender a programar en Cobalt como Dios manda y menos que yo sea que yo siendo profesor o sea yo soy profesor te enseño temas de TI de lo que conozco yo de programación no de programación a mi ya tengo porque porque la gran diferencia entre tú y yo es que yo conozco yo conozco mis propias limitaciones yo sé que no voy a poder ser un buen programador nunca porque llevo toda la vida tratando de entender los programas y me cuesta me cuesta mucho mucho trabajo y al final muchas veces me llevo mis propias frustraciones porque no entiendo el programa o me pones una pantalla de Visual Studio Code en blanco o la ponte a programar chico como no tenga un programa un programa del que poder tirar para copiar y pegar y luego cambiar variables olvídate o sea yo no soy una persona que tiene ese conocimiento en otras cosas pues me puedo considerar más o menos experto puedo grabar vídeos de opinión sobre oye lo que creo que es la nube de IBM o lo que creo que es el COS o lo que creo que es una determinada tecnología porque las he mamado las he probado las he hasta la saciedad y entonces me puedo dar una opinión informada sobre el tema pero a mí por ejemplo que una persona me venga diciendo que en un mes se va a poner a trabajar de COBOL y me diga que le dé un curso aunque fuera yo un experto en COBOL es que chicos o sea no te lo voy a poder dar o sea es que para ser una persona no no es que además es para un banco no sé qué hostia para un banco tío que un fallo un fallo en un programa puede significar la pérdida de millones de dólares y van la gente vais con un talante o sea estoy generalizando vais con un talante tío que yo flipo flipo en colores con vosotros no vosotros los que hacéis esos comentarios con criterio me refiero a esa minúscula parte que claro es con la que me quedo porque son a ver de 100 comentarios 2 son comentarios de toma pan y moja que dice o sea tío estos dos están idos de la olla no tienen ni puta idea de por donde está el aire pero tienen los huevazos de ir a una entrevista de trabajo a decir que son programadores de Cobol Senior cuando han tocado un programa en su vida oye pues chico que os vaya muy bien ya lo dijo Bill Gates que la oportunidad es lo importante o sea si tienes oportunidades y lucha por ellas y intra trata de hacerte un hueco pero coño conociendo tus propias limitaciones no me jodas o sea no vayas a operación triunfo haciendo referencia a que todo el mundo de tu de tu círculo cercano de amistades y familiares te digan que cantas como Los Ángeles porque te vas a llevar una decepción en cuanto vaya a hacer el casting como habéis visto en la televisión más de una vez que el tío se pone a cantar y enseguida ah vete para tu casa vete para tu casa porque no pero es que yo canto Pogoyoy no no te dicen que cantas bien pero es que no hay o sea donde no hay no se puede sacar y es una verdad como un templo pero es que así es la vida y la gente no lo entiende no no es que ah tal porque vamos a vamos a porque vamos a programar no sé qué si tú que vas a programar no tienes ni idea de lo que estás si no ni siquiera puedes si ni siquiera en los comentarios me lo escribes bien si me escribes comentarios con un montón de faltas de autografía pero tú a dónde vas primero aprende a escribir cojones luego ya programarás pero coño aprende a escribir es que es lo mínimo tío lo mínimo es expresarse adecuadamente poniendo las tildes donde tienen que ir no confundiendo la C con la Z y con la S que eso pasa mucho en Latinoamérica pero como como suena parecido pues todo pone la la C y tú lees y tú o sea yo veo esos comentarios leo esos comentarios y me sangran los ojos digo este tío quiere entrar al programador de COBOL en un banco escribiendo como escribe pero nos hemos vuelto locos tío o sea este tío de que va o que se cree que es que lo digo con todo el respeto que cada uno haga lo que quiera pero si es que yo soy el director de recursos humanos de una persona que me trae un currículum escrito como los comentarios que veo y si ese tío no entra en mi empresa ni 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 o sea lo siento o sea lo primero de todo es saber escribir correos electrónicos y no quedar como un analfabeto delante de todo el departamento eso lo primero luego ya aprenderás a programar pero coño primero aprende a expresarte por eso os digo que que recibo decenas de correos electrónicos no solo en los comentarios de Youtube sino en mi correo electrónico y muchos ya es que los descarto es que leo empiezo a leer y como está escrito el mail que no no usan signos de puntuación no usan ningún tipo de coma ni punto ni ni pregunta ni y yo digo tío este tío de donde ha salido o sea ha ido a la escuela alguna vez este tío y si no ha ido a la escuela pretende entrar en un banco a programar en Cobo 6db2 nada menos hostia tío oye oler sus cojones eh oler sus cojones pero vamos se va a encontrar con un con un muro de frustración y luego claro se va a deprimir porque no se que porque nos ayudamos porque no se cuantan no no tío tío buscate la vida lo primero es aprender a escribir es que es que ya os digo o sea me parece y no es y no es un ataque hacia nadie de verdad este video simplemente es un video de desahogo porque recibo correos ya os digo diariamente de un montón de gente algunos con mucho criterio y a eso les ayudo siempre pero otros que dices hostia puta o sea de verdad estoy leyendo esto este tío quiere quiere ser astronauta y no sabe sumar dos más dos pues solo esos cojones eh tiene o sea pero coño tienes tienes que aprender tienes que aprender a conocer tus propias limitaciones y lo primero es que un programador no va a programar bien si no sabe escribir bien no es por eso lo primero bueno van a haber un montón de syntax error eso para empezar y lo segundo es que una mente analítica se crea una vez que tienes una base una base en la que te han enseñado a curtir en la época de estudiante entonces en la universidad te enseñan a al menos en la facultad de informática te enseñan a tener una mente analítica para poder tú crear tus propios programas y por eso muchas asignaturas son de lógica para entender cómo cómo piensan las máquinas y tú poder crear un lenguaje de programación acorde a su funcionamiento de eso se trata pero si es una persona que no ha visto en su puñetera vida un un AS400 no puede pretender empezar a programar un RPG en él bueno sí sí lo puedo pretender perdona sí sí pretenderlo seguro otra cosa es que lo consiga y ahí es donde entra esas dudas de gente que dice oye mira es que ayúdame por conseguir ¿te has leído este libro? no ¿te has leído este otro? tampoco oye ¿no te has molestado en ir a un a un curso de estos que tiene IBM no sé qué? no y este ¿no te has leído estos libros de mira el ZIX primer o el DB2 primer que son unos unos redbooks muy buenos en el que te enseñan desde lo más básico hasta lo más avanzado de de DB2 joder ¿qué tienen? 800 hojas joder claro que tiene 800 hojas porque el DB2 no se explica en dos patadas se explica en 800 hojas y me dices que tiene 800 hojas y por eso no te lo has leído anda vete a tomar por culo tío o sea no me hagas perder el tiempo es que esa es la movida tío esa es la movida lo que os quiero explicar hay gente así y gente que tengo que tratar y al final me termina afectando a mí y al final luego termino enviando un correo bomba a a gente que no se lo merece porque el otro ya me ha puesto fino digo tía de verdad hay gente así igual se te da mejor plantar lechugas pero la informática no es para ti y hay gente que no lo que todavía no lo entiende por eso ya con esto termino el vídeo una de las cosas que quiero dejar claro en este vídeo es que que la gente tiene que conocer sus propias limitaciones que la gente tiene que que entender que no todos valen para programar yo no valgo para programar soy el ejemplo perfecto yo no valgo para programar estoy aprendiendo pero aprendo muy despacio pero ya os digo tengo el tiempo limitado y encima me lo hacen perder ciertos comentarios de cierta gente que digo estos tíos de verdad o sea sois como parados de comer aparte o sea no conocéis vuestras propias limitaciones utilizáis una sintaxis y una ortografía que sangran los ojos preguntáis cosas que no da lugar porque preguntáis cosas de 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 astronauta cuando ni siquiera sabes manejar un coche luego tienen unos objetivos irrealizables porque pretenden porque pretenden que en un mes se aprendan a programar antes de entrar a una empresa a esto eso ya eso ya les digo esto tíos o sea quiero decir que 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 son una serie de de características que son comunes a mucha gente por eso les ves venir ya cuando ves que uno esos ya cumplen con dos o tres características de las que he numerado sabes que ese tío es una persona que está desubicada y yo no soy una persona para ubicar a la gente yo soy una persona que trata de enseñar mis conocimientos a los demás pero que esos demás esa gente de demás tiene que tener un mínimo de entendimiento para poder llegar a un acuerdo juntos es decir mira si tú si tú ya conoces el sistema pues oye pues yo te puedo ayudar a mejorar en la parte de ti esta parte porque ya conoces la base pero primero tienes que aprender la base y eso a lo que mucha gente no está dispuesta a hacer porque es que le lleva mucho tiempo pues si te lleva mucho tiempo coges la puerta ¿eh? y te vas porque este canal no es para ti y nada eso es todo lo que quería decir es un vídeo es un vídeo un poco de desahogo y y sin más ¿qué es lo que voy a tener que empezar a hacer? pues empezar a descartar comentarios o directamente borrarlos porque no no aportan nada al canal más que mi frustración de verdad ¿por qué sois tan ¿por qué sois así? de verdad o sea antes de antes de escribir un comentario coño leer leer las cosas mirar si hay comentarios análogos que han preguntado lo mismo ¡que los hay! ¡coño! que no hay un vídeo en el que no haya dos personas que hayan preguntando algo que está que está respondiendo en los vídeos ni ni se molestan en mirarlo es que incluso un tío me pedía oye la configuración de Hércules para oeste de 90 estaba en la descripción del vídeo ni se lee la descripción del vídeo y digo joder tío este tío este tío es como para pues eso es otro de los otro de los millennials que viene aquí me va a comer el mundo porque soy la hostia porque todo el mundo me ha dicho que soy la hostia y luego claro te das de bruces con la realidad porque yo no te voy a decir que eres la hostia no no yo te voy a decir que eres un puto ignorante y que y que con ese atalante tuyo de no leer ni de informarte ni de goglear siquiera pues chico no vas a ningún lado así que nada esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta dadle a la campanita para que os sabéis cuando suba nuevos vídeos aunque ya los que ya me conocéis sabéis que lo subo todos los viernes a la medida que puedo suscribíos si no lo habéis hecho ya ya que cuanto más seamos mucho mejor y además me ayuda a mantener el canal y coño sabéis que somos que somos un montón que hay un 90% de gente que no es suscrita frente a un 10% suscrita viendo los vídeos que pasa con este 90% que nos cuesta nada suscribiros cabrones así que nada y luego si queréis que hable de algún tema concreto en futuros vídeos oye pues os ayudaré todo lo que pueda y ya sabéis que yo siempre estoy para para echaros un cabrón en lo que yo mediante también conozca sobre todo artículos sobre todo temas de opinión por ejemplo oye mira has oído hablar de esta tecnología has oído hablar de esta otra no sé qué oye pues si la conozco yo no tengo ningún inconveniente en hacer vídeos de este tipo porque está clara una cosa y es que los vídeos en los que hago cursos de para explicar una cosa tienen muy pocas visualizaciones eso sí vídeos míos ranteando son los que siempre se ponen a tope o sea que os debe de gustar el gusanillo de la opinión y que yo me ponga vehemente pero bueno sin más gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo de Mindframe Corner Because of the